Hola amiguitos, permítanme presentarme. Yo soy Yuli y él es Dani. Ambos estamos aquí para enseñarles a dibujar y a pintar. Amiguitos, recuerden que si no les sale igual, no importa, porque estamos aquí para divertirnos. Y bueno, solo hay que practicar. Dani, por cierto, ¿sabes qué vamos a dibujar hoy? Pues hoy vamos a dibujar un... Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales que aparecen en la pantalla. Amiguitos, si desean que su dibujo aparezca en mi página web que está aquí, solo deben de decirle a sus papitos que le tomen una foto a su dibujo y le envíen a mi correo que aparece aquí. Bueno Dani, empecemos. ¡Wow! Dani, te veo un poco cansadito. ¿Quieres tomar una siesta? ¡Orto! Ok, te veo más tarde, Dani. ¡Orto! ¡Chao! Bueno chicos, para empezar el dibujo, recordemos que debemos tener un papel por debajo de nuestra hoja bomba para no malograr la mesa, porque el plumón, el marcador a veces traspasa. Ok, vamos a empezar doblando el papel. En dos, como lo estoy haciendo ahora. Ok. Y vamos a doblarlo de esta manera, nuevamente. Para hacer el desplazamiento. Miramos. De la misma manera, vamos a doblarlo de esta manera. Vamos a tener nuestra hoja de esta manera. Debemos tener nuestra hoja de esta manera. Y lo vamos a doblar así. Dejar en esta posición. Recuerden, en esta posición. Ok. Ahora, para empezar a dibujar, primero yo les recomendaría que pongamos una hoja aquí, porque como les dije, el marcador a veces el plumón se pasa y no queremos malograr esta cara de la hoja. Ok. Entonces, bueno, empecemos. Para hacer en la parte de abajo del helado, como sabemos, pues, el helado a veces se chorrea. Entonces, vamos a agarrar, vamos a partir, más o menos de aquí. Vamos a hacer más o menos hasta aquí, del lado. Entonces, vamos a empezar así como que se va chorreando un poquito. Vamos a hacer otra acá. Ahora vamos a hacer una línea así como que está bajando. que esté el cono. Y lo mismo hacemos acá. Vamos a hacer una línea recta. Ahora, otra línea recta por aquí, que no. Más o menos, casi que tenga la misma distancia. Vamos a hacer otra línea paralela aquí. Ahora, para hacer la forma del conito, vamos a hacer como una especie de un triángulo. Entonces, busquemos más o menos el punto medio. Entonces, aquí, lo hacemos como una especie de una curvita. Ahora, ahora, unimos este punto de aquí con este punto de aquí. Igual. Exacto. Ok. Ahora vamos a empezar a hacer el helado a la parte superior. Ahora, aquí le vamos a hacer como una curvita entrando aquí, y otra curvita de la misma manera aquí. Vamos a hacer otra curvita, pero casi como metiéndonos ya en la parte central. Otra curvita acá. Otra pequeña curvita acá. Otra acá. Y en la parte de arriba la vamos a hacer como una especie de una media circunferencia. Entonces, hacemos así. Usualmente, el chocolate le ponemos en la parte de arriba. Entonces, vamos a hacer como que el chocolate ahí está chorreando. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok. Le vamos a adicionar unos barquillos en forma triangular. Vamos a hacerle como una especie de un triángulo acá. Y le vamos a adicionar así como unas orejitas de Mickey Mouse. A los alrededores. Lo mismo repetimos a nuestro lado izquierdo. Un triángulo. Un conito. Y hacemos como las orejitas de Mickey Mouse. Ok. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Vamos a hacer dos circunferencias aquí. Vamos a empezar con una circunferencia aquí. Y otra circunferencia del mismo tamaño aquí. Ahora le hacemos una pequeña circunferencia acá. Y otra pequeña circunferencia acá. Ok. Ahora lo vamos a pintar en el interior. 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 Ahora le vamos a hacer Como una sonrisita En el medio Así Ok Ahora Como todo el lado Nosotros les agregamos Como unas chispitas de colores De sabores Entonces vamos a hacerle así como unas pequeñas Circunferencias acá Alrededor Ok Ahora vamos a empezar a dibujar La parte interior de nuestro helado El famoso Monstruo Y estiramos de esta manera La hojita Ok Para empezar A dibujar La boca del monstruo Vamos A marcar la parte Bocamos o menos el centro Ok Y le vamos a hacer como una curvita hacia abajo Así Ahora Vamos a hacer como especie De una curvita aquí hacia arriba Y de misma manera acá hacia arriba Entonces Más o menos que sea De este punto de acá Más o menos por aquí Le hacemos una curvita que baja Y vuelve a subir Igualito Más o menos a la misma altura Hacemos una curvita que baja Y vuelve a subir Ahora Más o menos En el medio Porque acá tenemos como marcado No estoy desplegable Vamos a agarrar Y casi a la misma altura Hacemos una marquita acá Hacemos la misma curva Otra marquita acá Y lo que vamos a hacer Vamos a hacer una curva metiendo Y saliendo Ok Hacemos una curva metiendo Y saliendo Lo mismo acá Hacemos una curva Ahora vamos Hacemos una línea Más o menos por acá En el centro Con una curvita Y vamos a unir este punto Con este punto de acá Para formar la boca Ok Acá solamente le subimos Un poquito Porque recordemos Que acá vamos a tener Que dibujar La lengua del monstruo Ok Vamos a dibujar Los primeros dientes Primeramente Más o menos Aquí en el centro Hacemos una curva así Y otra curva así Entonces acá Hacemos el primer diente Y lo sacamos así Hacemos una curva acá Porque esta va a ser La parte de la encía Del diente Y vamos a hacer Otra curva acá Y hacemos así Ok Hacemos otra curva acá Y acá le hacemos Otro diente Vamos a seguir haciéndole Más chiquito Y acá Más chiquito Igualito Hacemos acá Hacemos Más chiquito Ahora reduciendo el tamaño Ok En la parte de acá Vamos a hacerle Los dientes de abajo Más o menos A la misma altura Más o menos Haciendo el tamaño El diente Vamos a desarrollar El tamaño El diente Como haciendo Los molares Del monstruo Ok Ahora más o menos Aquí en el medio Más o menos Al medio Vamos a hacer La curva De la lengua Entonces Hacemos Así Y otra curva Así Vamos a hacer Otra curva Vamos a hacer Más o menos El menú Y lo vamos a bajar Otra curva Vamos a bajar Y después Vamos a volver A subir Más o menos La lengua Hasta esta altura Vamos a hacer Una curva Acá Y más o menos Así Vamos a bajar Haciendo lo mismo Y bajamos Más o menos A esta altura Vamos a ver Que Y vamos a hacer Acá Ya tenemos La lengua Ahora vamos a agarrar Y cerrar Esta parte De acá Y lo vamos a hacer Con esta De aquí Así Porque ya tenemos Ya tenemos Hecho la lengua Ahora Pues como todos Cuando abrimos la boca Nos encontramos Con la campanita Entonces vamos A dibujar La campana Vamos a meter Y vamos a hacer Un giro así Y te vamos a meter Y vamos a hacer Un giro así Y cuando tú abres La boca Pues en este caso El monstruo Vamos a hacerle Ahí como que Le está cayendo En la sal Listo Ya tenemos Ahora Nos faltan Hacer los dientecitos De acá Vamos a hacer Los dientes De acá Ok Hacemos acá Una más chiquito Vamos Vamos a buscar Hacerlo así Hacerlo así Vamos a agarrar Hacerlo así Ya está Ahora El helado Tiene que Vamos a dejarlo así Como que se va chorreando Ok Lo vamos a agarrar Esta parte Lo vamos a sacar Así Hacerlo así Hacerlo así Ya está Ya está Ya está Ahora vamos a hacerle Las chispitas Vamos a continuar Las chispitas Unas pequeñas circunferencias Unas pequeñas circunferencias Ahora como todo Tiene sus garras Así que vamos a dibujarle Unas garritas En la parte de acá Derecha Vamos a empezar Vamos a hacer Más o menos A esta altura De acá Vamos a hacer Una Y vamos a subir Y ahí vamos a generar La primera Garra Ok Ahora vamos a hacer La segunda Garra Y ahí bajamos Un poco Y ahí hacemos Un poco Acá Acá Están las chispitas Ok Lo mismo Hacemos En la parte de acá Más o menos A la misma Y ahí vamos a hacer Una línea así Una pieza Una por ejemplo Una pieza Y ahí Hacemos De acá Bajamos Un poco Y Una pieza Ok De ahí Vamos a hacer Una línea Acá Una línea Acá Y ahí Lo vamos a hacer Como curvitas Lo mismo aquí Hacemos Una Leña acá Una línea acá Y ahí Vamos Haciendo Como curvitas Paralelas Una a la otra Perfecto Ahora Como todo chocolate Pues podemos irle Chorreando Alrededor Vamos a hacerle Un chocolate aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro ¿Qué más le podemos poner alrededor? Podemos dibujarle como especie de unas cerecitas A veces a algunos les gusta agregar cerecitas al helado Pues Unas cerecitas así Que vayan cayendo Y acá también Hacemos unas cerecitas Y otras cerecitas Acá Wow A este helado Ahora Viene la parte Vamos a empezar a pintar Ustedes pueden escoger cualquier color Pero si no También se pueden guiar de los colores que yo voy a usar En este caso Yo voy a empezar a pintar El helado ¿No? La parte de acá Seguí Vamos a empezar a pintar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!